Bueno, este es un sector nuevo de la sede vecinal, digamos. Sí, sí, esto se hizo hace poco para que venga la gente, los adultos a estudiar, así que ya están estudiando, se trajo, gracias a Dios, trajeron todo nuevo para que los chicos tengan su comodidad, la gente, así que muy contento por lo que se hizo, trabajamos para que tengan su lugar y bueno, gracias a Dios, se da clase de luna a viernes, así que está muy contento. ¿Tiene mucha actividad el sector entonces el aula? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, vienen varios alumnos, así que gracias a Dios estamos contentos por lo que hemos hecho.